¿Qué va a pasar con el futuro de Dries Mertens? Se queda en el Napoli, se marcha, hoy es domingo, tenemos nuevo vídeo de preguntas y respuestas, comenzamos. ¿Qué tal amigos y amigas del canal, amigos y amigas de Soy Calcio, grazie, ragazzi, forza, Soy Calcio, bienvenidos a un nuevo vídeo de preguntas y respuestas, vamos a hablar de Mertens, vamos a hablar de muchas cositas que tenemos por aquí apuntadas y que nos habéis dejado vosotros durante toda esta semana, pero antes de nada, suscribiros, haceros miembros, si queréis que está aquí debajo del botoncito que os explica todas las ventajas de haceros miembros de Soy Calcio, suscribiros también al canal de Twitch, que lo tenéis aquí debajo y por supuesto, descargaros la aplicación de OneFootball, que es totalmente gratuita, que tenéis en el cajito de descripción, el enlace para descargarla de forma gratuita, muy fácil, en vuestra aplicación móvil y ahí podréis ver todos los resultados, todas las clasificaciones, un montón de noticias, es realmente recomendable. Antes de nada, José, tengo por aquí una cosa que me ha llegado hace poquito, fíjate, no tenía camiseta de la Fiore y muchas veces me decía, bueno, vamos a hablar de la Fiore sin tener camiseta, fíjate, ya está aquí, camiseta de la Fiore con, ojo eh, con Riveri, que no es un jugador histórico de la Fiore, ni mucho menos, pero bueno, al final sabía que se va a ir, se va a acabar yendo, obviamente, y digo, pues mira, quiero tenerla antes de nada, antes de nada voy a colocar otra vez la cámara, que estoy viendo aquí que se me está cayendo y ahí se me ve, me mola eh, las camisetas de la Fiore siempre son bonitas. Sí, la verdad que sí y que es histórica que Fran Riveri llegara a la Fiorentina y que es un jugador que al final, yo creo que ha estado muy infravalorado en los últimos años, pero ha sido uno de los grandes del fútbol francés posiblemente en los últimos años, así que muy buena camiseta, me gusta mucho, la verdad. Para que luego digan rubia que no hacemos cosas de franceses y luego se enfada, pero bueno, a ver, vamos a hablar de Mertens hoy principalmente, es una pregunta que nos hemos inventado nosotros, pero es que teníamos ganas de hablar de Dries Mertens un poquito, sobre su futuro, se ha hablado mucho estas últimas semanas y la pregunta es qué pasa con el futuro de Dries Mertens. A ver, recordemos, por si alguien se acaba de unir al fútbol italiano, que sepa que Mertens es el máximo goleador histórico del Napoli, junto con Mare Hamsik, lo ha igualado esta temporada y que sin embargo parece que no va a renovar su contrato que acaba este mes de junio o cuando finalice la temporada. El caso es que le había ofrecido de Laurentiis un contrato, pero es evidentemente más bajo que lo ofrecen fuera de Nápoles, entonces parece que ahí está el problema. Y tenemos ahora mismo dos contendientes muy importantes en la hora de ficharlo. Por un lado está el Inter, que parece ser que le ha ofrecido un contrato de dos temporadas por 5 millones de euros cada una, más un bonus a la hora de firmar, que es lo que siempre había pedido él, y el Chelsea de Frank Lampard, que lleva mucho tiempo también el propio Lampard, hablando por teléfono, por supuesto, hay que respetar las medidas de seguridad, con el bueno de Dries Mertens. Así que ahora mismo el Napoli, digamos que hay un 30% de opciones de renovar, incluso un poquito menos, y el resto del porcentaje se divide entre Inter y Chelsea. Sí, a ver, Dries Mertens al final queda libre, es un gran jugador, un jugador que se mueve muy bien en espacios cortos, que ha demostrado que cada vez que está al 100% lo hace muy bien. De hecho, al final, antes de que llegara todo el confinamiento, marca el FC Barcelona, tuvo varias jornadas que estaba rindiendo un nivel espectacular, y realmente cuando él está al 100%, yo siempre he creído que estaba por delante de Arkadius Miric. Entonces, pues bueno, ahora llega un poco la tesitura de qué hago, me quedo en el Napoli, yo creo que hay en igualdad de condiciones él se quedaría en el Napoli, pero como le ofrecen unas condiciones más bajas, tenemos por otra parte, quitando del lado al Napoli, al Inter y al Chelsea, que por lo que cuentan los medios italianos, que es Sky Sport Italia, uno de los medios más fiables, ya lo sabéis, es que el Inter está por delante del Chelsea para Dries Mertens, le gustaría quedarse en Italia, además sería una oportunidad grande para estar en un equipo que opta a, por qué no, ganar el Scudetto, y bueno, pues si se va Lautaro queda perfectamente una gran vacante para él, para cerrar una carrera que va a hacer historia en Italia, desde luego, así que con él y Lukaku, esa asociación belga, podría quedar un Inter muy bueno. Sí, el otro día debatíamos en el directo si es la mejor opción para el Inter como segundo delantero, aparte de Lukaku, si se marcha Lautaro. Pero creo que llegamos a la conclusión de que es un buen tercer delantero para el Inter, teniendo en cuenta que lo ideal, si se marcha Lautaro, sería apostar por un Timo Werner, un jugador más joven y con más futuro, y que esté para ser titular, que físicamente también sea una apuesta muy sólida, porque Mertens al final se acaba lesionando un par de veces por temporada siempre, pero como tercer delantero sería ideal para el Inter, eso no tenemos ningún tipo de duda, y luego obviamente también está la Premier, la Premier siempre, jugar en la Premier es un atractivo para muchos futbolistas, Mertens ha jugado en la Eredivisí, en el Calcio, pues obviamente completar su carrera jugando allí no estaría nada mal, pero está claro que en el Inter nos gustaría mucho, en ese papel de Alexis esta temporada, rindiendo mejor que el chileno, está claro, pues yo creo que podría ser bastante interesante. Además es un perfil muy diferente a lo que es Lukaku y a lo que sería, por ejemplo, Timo Werner, sería algo totalmente diferente a lo que tiene ahora mismo Antonio Conte. Sí, desde luego que sí, a mí me gustaría mucho, ya te lo dije, incluso como sustituto de Lautaro, porque no, para hacer, es decir, el puente de un año a otro, si no quieren dejarse mucho dinero esta temporada, así que además llegaría gratis, te quedas a Mertens y Lukaku el primer año, y luego ya en el segundo puedes ir, yo qué sé, tipo a Timo Werner o a Meillano, quien sea, o Federico Chiesa, que confirmó Di Marchio que es el que más gusta. Vamos a la siguiente pregunta, que es de Diego Mateo Bernal Rodríguez, que nos pregunta si el Giuseppe Meadza o San Siro se derrumbará o qué pasará con este. Ojalá no lo hagan, sería una falta de respeto de derrumbar ese icono del fútbol. Pues es un tema que ha salido mucho en las últimas semanas, porque os vamos a poner una serie de fotografías, que son las que ha presentado el Milan y el Inter a la comuna de Milano, al Ayuntamiento de Milán, con ese nuevo proyecto que se ha realizado, ¿no? La idea, como veis aquí, es hacer algo totalmente diferente al actual Estadio San Siro, a la escala del Calcio, ¿no? Como se conoce, que como decís, obviamente, sea más bonito, ¿no? Es un estadio histórico del fútbol italiano. A ver, una de las cosas, una de las directrices que marcó el Ayuntamiento de Milán a la primera propuesta, es que no había que construir un estadio de cero totalmente, sino que había que aprovechar la estructura del actual estadio. Entonces, se va a hacer eso. Se va a construir este estadio justo al lado, quiero decir, o sea, aprovechando parte de la estructura, pero se va a construir donde está el parking ahora mismo, en esa impresionante esplanada que hay en San Siro. Claro, obviamente, os estoy viendo las fotografías, el nuevo San Siro no va a tener nada que ver con el actual. Igual se mantiene algún pilar, alguna plaquita icónica, alguna torre, por recordar algo de aquel estadio, pero no se va a mantener como lo conocemos a día de hoy. Entonces, hay que ir pensando en que o viajáis dentro de poquito, cuando todo se recupere, y veis el estadio, o no lo vais a ver porque va a cambiar totalmente. Dicho esto, me parece que va a quedar un proyecto bastante interesante, bastante bonito, se habla de más de mil millones de euros de inversión privada, va a hacer crecer ambos equipos, y esa zona de San Siro, que ahora mismo la realidad es que es el estadio y nada más, pues yo creo que se va a convertir, que lo que quieren hacer es una zona de ocio muy interesante, con muchas zonas verdes, con centros comerciales, así que va a ser un sitio muy atractivo de Milano, y lo hemos dicho muchas veces, José, los equipos italianos, o los de cualquier sitio, tienen que tener un estadio acorde con los días de hoy, como ha hecho la Juve, para competir con los grandes de Europa. O sea, es muy importante. Sí, está muy de moda ahora mismo, como entre los grandes nuevos estadios, estamos viendo también el Atalanta en Italia, que está haciendo ese gran trabajo, y bueno, la verdad es que rejuvenecer los estadios, va a hacer cambiar un poco la dimensión del fútbol, y un poco el reflejo de que el fútbol ahora mismo también es un negocio, y que bueno, pues al final hay que ya empezar a acostumbrarse a ello, por lo que parece, y vamos a ver centros comerciales dentro de estadios, a las afueras de estadios, ni más ni menos tenemos el de Real Madrid, que está haciendo prácticamente lo mismo, así que eso es que en Europa van a cambiar mucho las cosas en los estadios, y yo creo que vamos a disfrutar más, porque por ejemplo, a mí estadios nuevos que vi en Rusia, del Mundial, y el de por ejemplo el de la Atlanta United, me parece una pasada, o el nuevo San Mames, pues bueno, son estadios que la verdad que atraen mucho al fútbol, pero siempre está esa nostalgia de estadios como San Siro, que bueno, todos lo tenemos muy protegido. O sea como fuera, hay que recordar a la gente que los estadios en Italia están muy antiguos, muchos se hicieron acorde con ese Mundial, y del 90, y es obvio que hay que remodelar muchas cosas, porque uno de los problemas por los que no va tanta gente a los estadios en Italia, más allá de la tesera del tifoso y todas esas cositas, es que por supuesto muchos estadios son incómodos, o están anticuados, o están mal conectados, etcétera, etcétera, entonces hay que intentar remodelar todo eso, por supuesto. La siguiente pregunta, José, nos vamos a ir un poquito a la Roma ahora, porque Raúl nos deja una pregunta, y es, ¿Chaniolo puede llegar a ser un símbolo de la historia de la Roma, y por extensión de la Nationale? Para mí sí, por su calidad, unida a su imagen de marketing juvenil y desenfadada. Me parece muy interesante esto último que dice, y es verdad, al final es un icono también, o se va a convertir en un icono, un poco lo que fue Francesco Totti, que también fue un icono fuera del fútbol, es obvio que es muy difícil que emule a Totti, porque al final el listón está muy alto, pero la idea de la Roma es esa, ya se ha hablado muchas veces de ofrecerle un contrato vitalicio, incluso a Chaniolo, y llevaba un par de temporadas en el Olímpico. Sí, la idea principal que parece que ha mandado Paulo Fonseca a la Roma, es que también es cierto que los ultras ya lo venían pidiendo anteriormente, de que si se había ido Florenzi, de Rossi y Totti, tenía que llegar a alguien para que recogiera ese testigo. Entonces, para los tifosis, viene a ser tanto Lorenzo Pellegrini, como Niccolò Chaniolo, que incluso nosotros podríamos decir un poco que Mancini podría llegar a ser ese jugador, pero parece que Pellegrini por corazón romanista, que nació en Roma, Chaniolo por lo importante que es también, como esa figura, como ese símbolo, así que seguro que esos dos, acaban siendo símbolos de la Roma, y se estudia, es una gran renovación, tanto a uno como a otro, y luego para ello tendrían que vender hasta 6 o 7 jugadores que tienen cedidos por ahí, así que eso es lo que ahora mismo parece que ha demandado Fonseca, según los diarios italianos. Yo personalmente creo que hay un tema que hablar de Chaniolo, obviamente si se recupera bien de la lesión, es un jugador que ha demostrado muchas cositas, y al final, si no estuviera Sandro Tonali, yo creo que estaríamos hablando de Chaniolo como el gran talento, obviamente quitando a Donnarumma, quitando a Chiesa, y compañía, pero como el gran talento italiano que ha irrumpido en los últimos años, hablamos mucho de Tonali, pero lo de Chaniolo de verdad es verdaderamente brutal, y ha hecho partidazos, antes de la lesión estuvo a un nivel increíble, y a ver si se recupera bien, ojalá, porque es un futbolista tremendamente importante para el futuro, no solo de la Roma, sino también de Italia. Tenemos otra pregunta de la Roma, José, que es de Megalodon XD, que pregunta por Brian Cristante, Brian Cristante como seguidor romano, a mí nunca me ha terminado de convencer, no sé cómo pudo ser mucho tiempo titular, incluso acudir con Italia, muchas veces no aporta mucho, y cuando el equipo pierde, muchas veces es de los peores. ¿Qué te parece esta descripción de Cristante? Bueno, a ver, pienso que ha caído su nivel en la Roma, eso está claro, pero donde brilló en la Atalanta fue de media punta, fue de enganche, ahí es donde realmente pegó ese boom que hace la Roma para ficharle, pero al final es cierto que Cristante es un jugador que la base de la jugada del mundo está sufriendo, Pablo Fonseca ha recogido ese testigo de Francesco, y lo está probando en ese doble pivote, y bueno, pues al final es verdad que no es ese tipo de jugador de rapidez, veloz, que si la pierde presiona mucho, pero cuando quieren los entrenadores confiar en él por ese gran toque de balón, es que quizás lo que necesitamos es darle tiempo y que se termine de acostumbrar a esa posición, pero vamos, la verdad que en Italia y en la Roma no es que haya mucha paciencia, así que tiene que darse a prisa y a Cristante. Yo creo que es víctima de la inflación que hicimos de algunos jugadores italianos, y me refiero a todo el mundo, los periodistas, el propio Calcio, había escasez de talento y había intención de crear nuevos jugadores, y creo que a él le pasó eso, que al final hemos visto que se ha quedado un poquito corto, seguramente pues para lo que se pagó en su día, por ejemplo, por él. La última pregunta es de Daylan Italoz-Rijac, nos pregunta por el Inter, ¿ven probable que Conte cambie la alineación para incluir a Eriksen como 10? Habla de un 3-4-1-2, entiendo que sería, bueno, Varela-Brozovic o Tonali-Brozovic, y se acaba llegando, y luego por delante Eriksen como media punta, por detrás de Lukaku y Lautaro, Lukaku o quien sea, como pues media punta, una especie de ataque de tres hombres. A ver, actualmente es así, en ataque, en ataque es un 3-4-1-2, Varela no está... Varela... A ver, es que como si... Hablar de sistemas es complicado, ¿no? Porque al final es el posicionamiento de los jugadores, ¿no? Pero lo explicamos una vez en la pizarra, me parece que tenemos la pizarra del Inter subida, y es que Brozovic se queda... Eso es. Brozovic se queda como pivote único, Varela juega un poco por delante, por la derecha, pero Varela no pisa tampoco mucho la frontal del área, y que la pisa es Encio Eriksen, al final es una especie de media punta, pero solo juega por ese costado izquierda, así que bueno, Encio Eriksen arrancan un poquito desde la izquierda hacia el centro, pero al final juega más adelantados que Varela Obrozovic, eso desde luego, así que aunque luego en defensa sea un 3-5-2 muy claro, en el que hay un tributo junto, pero sí que en ataque es un 3-4-1-2, y seguro que Eriksen... Lo que pasa es que el cambio que va a haber en Eriksen no es más como media punta, sino que creo que va a ser diferente a Sensi, Sensi es ese jugador media punta, pero Eriksen yo creo que Conte le va a darle la libertad de que se mueva por donde quiera, como acabó dándole Mourinho en ese poco tiempo que le daba de juego a Eriksen en el Tottenham, o incluso Pochettino en los últimos años. Pues habrá que estar muy pendiente de cómo evoluciona el Inter en general después de este mercado de fichajes, aunque también habrá que estar pendiente de cómo cuando vuelva a la Serie A, si es que vuelve, plantea Conte este final de temporada, porque recordemos, tiene bastantes puntos que recuperar, así que habrá que estar muy atentos a este Inter que ya habrá podido descansar y ver cómo pega ese último reón. Yo estoy bastante pendiente de ello porque puede sorprendernos otra vez como fue el principio de temporada, ¿por qué no? Pues chicos, ha sido un placer, como cada domingo, ya sabéis que aquí debajo en comentarios nos podéis dejar vuestra pregunta para la próxima semana. Esperamos que ya os hayáis suscrito tanto a Twitch como a YouTube, que tenéis aquí el botoncito y si sabéis que voy a hacer miembros porque os ha gustado, os recibimos con muchísimo placer. Ya sabéis, suscribiros al canal, activar la campanita y darle like a este vídeo. Nos vemos.